Antes de comenzar, tengo dos opciones sobre lo que voy a decir. Una, es de Carla. Dos, el novio tuyo tiene que revisarse y va a tener un problema. ¿Y qué pasó ahora mismo? Nada más lo digo. Ahí hay una pestaña. ¿De quién es? ¡Ay! Ahí hay una pestaña. ¿De quién es la pestaña? Carla, dime si es tuya. Espérate, no es mía, pero en mi defensa. Espérate, Carla, Carla. Espérate, espérate, en la defensa de Carlos, mis zapatos pueden traer muchas cosas. No, no, venga con eso. No, de verdad, de verdad. O sea, sí, en mi casa hay muchas. Mira, así normal, mira. Bueno, vamos a crear, yo veo. Yo no voy a explicar que estamos en mi casa. Estamos en la casa de Carlos, señores. Yo lo que sé es que hay bobote. Bueno, déjame. Pero fui yo que la traje segurito. Ajá. Tú lo quieres ayudar, lo quieres ayudar. Los influencers te ayudan entre cinco. Nunca he ayudado tanto. Nunca he ayudado tanto. ¡La tocalla! Bueno, yo desde que vi eso, yo dije, bueno, aquí hay un problema. Ojalá que sea de Carla. Qué venenosa. Ella es buena, ella es buena. Yo soy muy buena. Carla. Hi. Aquí tenemos dos capitaleñas. Y una santiaguera. Y una santiaguera. Y rubias. Y rubias. Y una morena. Y una morena con sazón. O sea, Carla, pero una morena, pero te hay que dártela. O sea. Baby, pero aquí a la morena hay que darse. No, pero a ti en específico. No, pero, o sea, yo siento que tú creciste de la nada. O sea, como que la gente te dio mucho apoyo. O sea, ¿tú le gustaste al público de una vez? Yo lo que le gusté al público por mí misma. Ajá. Tal vez por eso tú lo dices. Exacto. Porque nunca tuve que colaborar. Así como que mucho. Porque yo sí he colaborado, pero como contregato. Ok. Pero, pero sí fue como yo sola. Sí. ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno. ¿Pero tú querías eso? ¿O tú lo andabas buscando? ¿Fue como que bueno se dio? Eh, o sea, uno siempre quiere crecer. Claro. Obviamente yo quería crecer, pero no sé. Es que yo, es que yo, tal vez ustedes vean algo que quizás yo no estoy viendo. Bueno. Porque yo me siento muy chiquita todavía. No. Tú sabes, como que no me siento como que, oh my God. Carla, tú eres muy famosa. Te voy a decir, yo, que Zoe lo sabe, yo tengo muy poco conocimiento sobre la influencia, las redes sociales, y tengo meses diciéndole a Zoe, Carla Álvarez me encanta. Me encanta su contenido, me encanta su forma de ser, me encanta su personalidad. Sí. Y creo que para mí eso es el boom de todo, tu personalidad. O sea, la forma en que tú eres tan auténtica es lo que hace la diferencia. Y él, la actitudcita. Sí. La actitudcita. Ay, sí. Pero tú sabes que yo siento que yo la he perdido un poco en estos últimos meses, porque he estado como que muy... Ocupada. No sé. Y como que siento que yo no soy la misma, ¿no? Ajá, como que yo no me siento igual. Yo trato de hacer los Get Right With Me, como que lo hago aburrida. Y no sé si es porque tengo mucho trabajo, o ya tengo demasiadas cosas. Exacto. O no me encuentro. O ya pasaste esa etapa. No sé, pero no quiero. Yo pasé esa etapa, ya no la quiero pasar. O sea, no quiere dejar de hacer lo que tú empezaste haciendo. Sí, como esa es lo que era, yo no la quiero dejar. Pero hacerla no me sale. O sea, digo, ¿qué es lo que estoy haciendo? No soy yo. Bueno, tú subiste un video recientemente de cuando mi amiga me llama y eres tú en FaceTime contigo misma. Ay, sí. Chulísimo. A la gente le gustó, pero eso fue una promo. Ah. Eso es una promo, eso no es un video mío. Ah, yo no sabía. Claro. Y el caption está, tienen 112 dólares de descuento, mis manas. ¿Cuánto? Wow. Porque es para un procedimiento de labios. Entonces, vamos al mambo. Ah, ya entendí. Sí. Ok, ok. Ni siquiera fue algo que yo dije, ah, déjame hacerlo para que des risa. Y la gente estaba muerta de risa. Dije, ay, la mejor promo. Pero mira, para que tú entiendas, yo lo vi, ni siquiera vi el caption. Pero es que la gente lo único que se imaginaba era que Carly iba a salir arriba de nuevo. Exacto. Dime. Ay, qué cool, qué cool. Me gusta eso. O sea, cuando yo sé que la gente se ríe o le dio gracia a lo que yo hice, es que a mí me gusta, en verdad. Claro. Bueno comentario. Sí. Bueno, a mí me encanta. A mí en lo personal. Oh, thank you. Me encanta. Escuché por ahí que a ti la palabra mala no te gusta, pero tú la usas diariamente. Ajá. O sea, tú eres la mala. ¿Tú la usas porque se te pegó? No. Lo que pasa es que antes, yo decir, por ejemplo, yo te acababa de conocer y decir, hola, mana, ¿cómo estás? Ay, no, mana. No, eso a mí no me gusta. Ok. Pero cuando tú creas una comunidad, tú tienes que darle un nombre. Claro. Es como que lo lapicita. Ajá. Tú sabes, tiene. Ajá. Y las manas fueron ellas mismas que eligieron su nombre. Ok. No fui yo. Entonces, por eso yo decía, ah, a mí no me gustaba esa palabra, como decirle. Dice, ay, como manita. Yo decía, ¿cuánto eso es raro? Ajá. Pero a la mujer le gusta, no sé. Esa palabra no se pegó reciente. Sí. Mana. Claro. Sí, pero da como cringe. No sé. Si es mi mana, mi team mana, ok, la amo, sí, la uso. Pero mana es como hermana, ¿no? Ajá. Es como mana abreviado. Va corto. Exacto. Yo nunca he usado eso, mana. Yo nunca lo he dicho en mi vida. Tú eres popi. Pero un ejemplo tampoco. Tampoco he dicho moi, ¿te ves? O sea, palabras que tú usas usualmente. Ni el more tampoco. 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 Ay, more. El moi es del cibao y el more es de pa'cá. Exacto. Claro. Y a ti no se te sale como una I por ahí. Claro, claro, por supuesto. Yo nunca te he escuchado como una I. Hablo en ching como así del cibao. Tira una oración. Tú eres muy, tú eres una cinta que era muy fina. Y ella, 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 ella no va por ahí, ¿no? Sí, cuando yo estoy en confianza se me sale en la I. O cuando está borracha también. No. Puede ser, pero depende con quién estoy. Ah, ok. Pero si yo ando con mi gente, yo hablo de que no, porque es un lado, y hablo con mi I, normal. Ok. Pero automáticamente yo tengo gente que no conozco, no tengo confianza, me sale, hablo normal. Ok. Pero la que dijo Carlos ahora mismo, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Pero es que se me sale en la I, y todo el mundo se queda de que, pero es ustedes de que lo notan, porque yo no lo noto, yo escucho el, es verdad, y es como que es verdad. No, es verdad. Es así que va. Es que es verdad. Se nota mucho. Eso suena bien. Se nota mucho. Suena mejor que es verdad. Es verdad. Son verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Ahora decimos es verdad como 50 veces. Tú sabes que lo que más me gusta de ti es tu naturalidad con el tema de las cirugías. Ay. A mí te da tres pitos. A ella no le importa nada lo que diga la gente. Nada. Me hice la boca, me hice la boca. O que haga un video. Ajá. Me hice la boca. Me hice una lipo porque no quiero ni nada. Exacto. Muy bien. Eso está excelente. Si en verdad la lipo yo me la hice porque me perdí, o sea, me perdí, que perdí el camino al gimnasio. Y estaba, ya estaba pasadita de libra. Y realmente el flaco tiene sus puntitos de grasa. O sea, hay gente que engorda y engorda completa. Pierna, brazo. No, yo no. Yo engordaba los dos chichitos de aquí. Mira, chocate eso. No, pero para servirte. Ok. Y como yo engordaba eso de ahí, me molestaba y dije. Se llama t***. Se llama t***. Yo quedé loca. Pero te da un t*** el vino. Mira la t*** ahí. Lo voy a probar, ¿verdad? Ah, tiene que probarlo. Espero que esté bueno. Nos lo mandó Licores Fernández. Y ya estoy borracha. ¿De qué? Pero tú echas eso como si fuera un vaso de agua. No, porque. Tú sabes, por no servir tanto. Ay, soy 101. Yo nunca había conocido a nadie que se llamara Soy. Es verdad. En persona, sí. Me encanta eso que tú me acabas de decir. Te sientes exótica. Sí, me siento única. Lo eres, amor. Gracias, gracias. Estoy grande. Ay, pues bien. ¿Y qué pasó? Hola. No, pues yo pensaba que ustedes estaban todavía teniendo una conversación. Ah, no, no. No, no, ya. ¿Tú nunca has tenido un enfrentamiento con el tema de la capitaleña y la santiaguera? No, me parece estúpido. ¿Verdad? Claro, es estúpido eso. Pero no se llevan bien. Algunas no se llevan bien. Pero eso es algo, para mí, lógico. O sea, así como hay mujeres. Yo no siquiera sabía ese dato. Claro que sí. Ella vive matándose en TikTok y en Instagram y en todos los lados, en las redes sociales. Y dice que las mujeres del Cibao son más lindas, cosas así. Ah, bueno. Eso sí he escuchado. Sí, pero eso no tiene lógica. Porque es que lo que pasa es que en Santo Domingo hay... Más variedad. Hay muchísima variedad. Exacto. Y en Santiago también hay variedad. Eso es lo que era. Eso es lo que era de la gente. Deberíamos hacer un girls trip a Santiago. Y tú le enseñas como los lugares más chulos. Yo nunca he ido. O sea, he ido a Santiago, pero no he salido en la noche. Yo también. Y quedarme a dormir en Santiago. Igualmente. No hay tantos lugares, pero tenemos nuestras cositas. Pero dicen que es chulísimo. Y dime el cambio de Santiago para la capital. Ay, lo amo. Sí. Sí. No te arrepientes. No. No lo extrañas. No, no, no para nada. Yo tenía tiempo que mi manager, yo empecé a trabajar con mi manager hace como tres años o dos años, no sé. Y él siempre me decía, no, que los muchachos van para tal evento, te invitaron a ti, pero tú no estás aquí. Y yo como que, como doy ese viaje como para quedarme en un Airbnb y como que, ok, muchos gastos. Sí. O volver e ir el mismo día es difícil. Entonces, yo decía, wow, voy a ganar que mudarme, como que quiero mudarme y como que se lo puse al universo ahí, no sé. Y luego se dio la oportunidad por el trabajo en la emisora con Jessica y dije, ay, perfecto. Pero me encanta, o sea, aquí hay muchísima variedad de todo, hay muchísimos lugares para todo. Hay playa. Ah, ¿dónde está la playa? Aquí hay playa. ¿Dónde está la playa de Santo Domingo? Es verdad, te hay. Tú nunca has ido a una playa aquí. Bosca Chica, amor, eh. Es verdad. Y queda muy lejos. O sea, tú nunca ido a una playa, dije que de aquí, Guivia. Ay, sí, a Boca Chica. Te bañaste. Boca Chica no está aquí, mi hermana. Yo fui a Guivia a limpiarla. Boca Chica. Ay, es otra disputa. Carlos, pero en un video tú dijiste que tú dejaste como creencias y costumbres que te dolieron mucho de Santiago. ¿Cuáles fueron esas creencias y costumbres? Bueno, no de Santiago, sino que cuando yo estaba allá, literal, yo estaba como, ay, no sé, estaba como depresiva, porque no salía, porque estaba como cansada en los mismos lugares, no sé, como vaina mía, eran vainas mías, vainas que estaban en mi mente. O sea, que te quedó súper bien venir para acá. Exacto. Era en un momento que yo estaba como que, wow, estoy harta, en verdad, como que para dónde me voy. ¿Y allá hay tapones, igual que aquí? Se están haciendo tapones. Ah, vale. Antes no había, pero se están haciendo. Tienen gente para ir a entrar al lado de tapones, tienes que vivir en un pueblo de esos pueblos que no hay nadie. No, no, yo siento que los tapones lo hacen ciertas personas. Sí, ciertos. Vestidos de verde. Ajá. Loco, yo vi tu video y yo estaba súper de acuerdo y yo dije, son ellos que lo hacen los fucking tapones. Claro. Me da un pique a las 7 de la mañana, hacían un disparate y tú, pues yo lo que quiero es salir de aquí. No, entonces te digo lo más chulo, que hacen un disparate y después se van por una esquina. Ajá, y te dejan, ya, me jarté. Te dejan el show montado ahí. Hizo un tollo, me jarté. Yo entro al trabajo a las 10 y yo me paro a las 6 de la mañana para ir para el gimnasio y yo llego en 5 minutos a las 6 de la mañana al gimnasio y para yo regresar, yo duré media hora en un tapón a las 27. Temprano. Sí, temprano a las 8. Porque supuestamente los tapones son a las 5 de la tarde. Yo vivo allí, cogí un tapón como que yo vivo en Arroyoondo. O sea, eso no tiene sentido, eso no hace nada de sentido. También hay como demasiado carro aquí. ¿Será? Yo creo que sí. Te imaginas que lo pongan como en Colombia, que tienen un día que se le pide. Ojalá. No, tú estás loca. ¿Cómo que ojalá? ¿Qué tú vas a hacer los martes y los jueves cuando tú no puedes usar tu carro? ¿Y cuándo no atraques? ¿Se va a ir caminando? Bueno. ¿Nos pueden agotar? Estoy a analizar. Estoy a analizar. A hablar un poquito más de mente. Sí, ¿no? Y que en Colombia hay como más seguridad. Claro. No sé. Ellos pueden. Bueno, bueno. Yo dije claro porque te respondí rápido, pero... Analizamos. No, pero pasamos. Pasamos una en Colombia que nos asustamos. ¿Cuál? Estábamos operando un Uber y de repente había un carro que tenía tiempo ahí. Ah, es que yo no estaba en ese momento. Yo estaba haciendo otra actividad. Bueno, según allá hay mucha delincuencia. Acuérdame que yo tenía un problema estomacal. Entonces estaban esperando el Uber. No fue ese día. Zoe, fue ese día que el Uber tenía rato ahí. No me acuerdo eso. Bueno, el punto es que... ¿Cuál es el punto? Tú sabes que... Ay, chumamá. Mira, con respecto a lo que tú dijiste de las cirugías, ¿tú entiendes que el tema de la cirugía es algo que se debería de mantener como callado? No. No, para nada. Bueno, espérate. Cada persona en su forma. Si yo entiendo que yo me quiero hacer algo y lo quiero mantener privado, lo mantengo privado. Pero lo que me gusta de ti es el hecho de que muchas mujeres, un ejemplo, vamos a ir a lo internacional. Kylie Jenner en su momento se hizo la boca. ¿Y lo niegan? Hizo un bultazo de que una botella, que me hinché la boca, mi hermana, se hizo la boca, ¿entiendes? O sea, eso no es nada del otro mundo. Que la gente te vaya a juzgar, la gente va a hablar siempre. Es mejor decir la verdad o no decir nada. Pero lo que me gusta es tan, en realidad, de sí, me hice una lipo y, ¿entiendes? ¿Y? Yo no sabía que la gente como que lo tapaba eso. Yo me enteré recientemente de por qué me lo hice y yo dije, ¿y por qué que la gente se asombra que yo lo diga? Y es que en los medios, regularmente, las mujeres no dicen cuando se hacen cosas. No, y tú le preguntas y te dicen que no, ¿entiendes? O sea, hay algo muy obvio. Si usted tiene una lipo y tú se le ve, si usted come el hambúrguer todo el día, usted no puede tener cuadrito, ¿entiendes? Por más que tú lo hagas, no va a estar. Y de repente tiene cuadrito. ¡No, hombre, hombre! No, no, sin nombre, sin nombre. Pero tú sabes que yo las entiendo también porque la gente jode mucho. Es lo que te digo. O sea, la gente hace unos comentarios de que, ah, cuando le dicen, ay, ella es linda, pero tiene una cirugía, que estoy yo cuando... Exacto, ese es un comentario muy común. Ella está buenísima, pero ella está hecha. ¿A ti qué te importa? ¿Está buena? Yo te veo loca. Que lo tuve hoy, acerca de ti. Ah, no, que ella está buenísima, pero está hecha. Oye. Pero estoy hablando actual, actual ya está hecha, actual ya está buena. Y si quedan como Carla, que está bien, igual de buena y no parece que tú operas. Igual. No importa, hermana, dígalo. Ahora, Carla, yo quiero saber, que estaba viendo la entrevista, tú has un año, Jessica Pereira, pero tú, Carla, hoy un año, en el tiempo presente, tú estás en el programa con Jessica, ¿qué se siente? ¿Cómo así? Hace un año, Jessica te entrevistó. Ajá. Pero tú, hoy en día, estás con Jessica, ¿qué se siente ese cambio tan brusco? Oh, ay, Dios, súper diferente. Sí, en cuanto, tú dices como... El crecimiento. Ah, no, claro, no. No, porque también ella se fijó en ti. Exacto, y se dio cuenta del talento que ella tenía. Exacto. Con respecto, por ejemplo, el día que yo fui a la entrevista con Jessica, eso fue un desastre, o sea, yo estaba súper nerviosa, yo no pude ser yo, porque estaban gente ahí atrás, y pues, yo te acostumbré, o sea, yo soy influencer, yo te acostumbré, en mi casa, yo me grabo así, y si algo no me gusta, yo lo borro, lo corto, sigo hablando, normal, no pasa nada, pero alante de gente, yo estaba súper tensa. Ahora mismo, yo puedo decir que, por ejemplo, aquí hay gente atrás, ya no me estresa, pero yo soy muy introvertida, y nadie lo entiende, o sea, nadie lo sabe, y es como que, ok, yo he tenido que trabajarlo, porque no me voy a agarrar de ahí, para no crecer, y como que he trabajado eso. ¿Sabes qué? Algo que me dijo una amiga el otro día, que yo me lo encontré en el momento estúpido, pero después lo comencé a analizar. La gente habla de extrovertida e introvertida, cuando tú estás alante de la gente, cuando tú llegas a tu casa, como tú eres hyper, tú qué sé yo qué, tú quieres salir, tú eres extrovertida, pero tú llegas a tu casa y tú quieres estar en tu casa, tranquila, así, esa soy yo. No estoy con nadie. Yo en mi casa quiero salir, pero como estoy con gente, yo soy yo. No es como tú eres con la gente. Tranquila, no piro mucho. Como tú eres en tu casa. Exacto. Y eso me lo dijo una amiga, yo en el momento dije, está tipo, estábando ahí, parate. Bueno, es bueno. Dije que es verdad. Ella tiene la razón y es verdad. Y cualquiera cree que tú, por tus redes sociales, eres de que, ay, Carla, chulice. No, la gente entiende que yo siempre voy a ser así. Que yo siempre voy a estar, de que, ay, mana, qué sé yo. Pero cuando me ven en persona, yo te di que, ajá, exacto. Pensamos en un regalo de cosas. Una cara de machete como la de Zoe. Es parecido. Tiene que aceptarlo. Carla, y tú dejaste mucha gente querida en Santiago. O sea, que tú quisieras que estén aquí contigo. Bueno, yo estaba hablando con alguien. Dejé de hablar con esa persona. Porque no puedo estar en una ciudad y otra ciudad. Ya no estoy en eso. No procedo. Actualmente. Ay, ya tenemos la distancia. Ay, qué pena, mana. Algo así. Yo no sé si todavía o si ya no. Deme la vaina de no responder. No quiero responder. Ah, bueno, buen momento. Diache, elige una de las dos. Ay, espérate, estoy viendo vino. Dale, dale. Date un trago. Es que tú la estás enseñando, Zoe. La estás enseñando. Barájala. Ella no la vio, creo. Yo no vi, baby. Diache. ¿Puedo no responder? Es que tú vas a responder todo. Sí, yo la voy a responder. Bueno, por ir a la otra. No, agarra tu carta. Vamos a preguntar. Tienes que responder. Tienes que responder. No, ella ya coge esa carta. Tiene que coger su carta. Ahora, vamos a hacer preguntas en la cual ella tenga que elegir si quiere responder o no responder. Claro, la señora. Ok, me hace una pregunta. Devuélvele su carta. Tú eres bisexual. Ay, Dios mío. Qué p***a. Ay, pero qué de locura. Agarra tu carta, que no es el. Ay, me dije que me p***a. ¿Quién te dijo eso? Ay, yo lo vi por ahí. Pero no será Carlos. Es una falta de respeto. No, no, no. Él no sabía nada. Ah, no. Me han gustado mujeres. Ok. Pero, ¿qué te han gustado que tú le diste para allá o qué te han gustado que tú? Ay, eres freca, madre. Quiero saber mucho. Fue una pregunta siguiente. Exacto. ¿Es sí o no? Le quieren hacer un daño al W. No me voy a dejar. ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Quién es el W? ¿Cómo se llama? Pero ella. Pero tú tienes una carta que no responde. Pero yo vi el W. ¿Quién es Onguito? Onguito Rochi. Rochi. Ah, Rochi. Ok. Perdóname, amor. Ella está peor que yo. Entonces, él dice, le quieren hacer un daño al W, no sé qué. Entonces, uno dice eso. Ok. Oye, ¿cómo se llama mi novia? Porque tú eres loca. Sí, hermana, porque tú tienes una carta, una carta que tú puedes levantar. Es verdad, tú tienes las dos cartas en tu mano. No voy a responder. Ay, no, no puedo responder. Aunque ya las mujeres lo buscaron en mis seguidos. Como a Zoe la encontraron, porque a Zoe la encontraron, mira, y eso fue un show. FBI. ¿Cómo tú manejas eso, Zoe? Yo no manejo nada, yo sigo fluyendo en la vida. ¿Tú fluyes? Yo fluyo mucho. Mira mi tatuaje. ¿Una ola? Una ola de fluir. Carlos está fluyendo también, wow. El que más fluye. El fluido. El fluido. El fluido. Ah, yo no fluyo. ¿Tú sabes que fluir es una cosa de la energía femenina? Sí. Y yo no tengo mucha energía femenina que digamos. ¿Qué? Ay, no, la estoy trabajando, estoy poniendo audios subliminales. ¿Tienes energía masculina? Pilas. ¿Qué? ¿De qué forma? Explícame más o menos cómo funciona eso. O sea, tú piensas como un hombre. No. Ok. Atsuo. Pero no en el mal sentido, ¿no? No dije como los dominicanos, dije que entienden que ser hombre es. Pero un bro. Podría ser, pero no lo permito. Yo no tengo amigos varones. Lo digo en el sentido de que yo estoy a cargo. O sea, la energía masculina está a cargo. Siempre está en lo lógico, en cómo puedo resolver. Exacto. Está como activa, como qué es lo que hay que hacer, qué sé si cuánto. Por ejemplo, eso de que tú no abriste el vino ahorita. Yo dije, ¿y qué? Exactamente. Esa debería de ser yo. Yo me identifico contigo. ¿100%? No, pero hay algo. Pero tú te escuchando a aquellas... Déjala hacer la niña. Pero esa es la tipa que más le encanta que le den. No, mi amor. Que le pongan, que le sirvan. No, porque cuando tú tienes... Pero espérate, espérate. Yo lo acepto, pero yo lo puedo hacer también. Déjame defenderte. La energía femenina sabe ser femenina, pero... O sea, estoy hablando de una energía balanceada. Porque hay que tenerla balanceada de las dos. Tú tienes que tener tu parte masculina y tu parte femenina. Pero no es que tú vas a ser tan femenina que tú no puedas resolverte las cosas tú misma. Precita. Tú misma, perdón. Ahora, tú tienes a un hombre que quiere hacerse cargo. Tú cedes. Claro, tú cedes. Yo siempre cedo. Y si no resuelves, tú resuelves. Exacto, exacto. Yo no es que... Si él no puede, tú te vas a quedar de que... Ay, yo cuate. No. Eso es lo ideal. Pero cuando tú eres muy masculina, tú ni siquiera dejas que él lo haga. Tú lo vas a hacer tú. Es como que... Ay, mi hijo. Yo no soy así. Pasa, ven. Yo lo hago, ven. Exacto. No, yo no soy así. Exacto. Hay que tener un balance. Para nada. Exactamente. Yo no soy así. No. Tal vez tú estás balanceada. Y por eso tú entiendes que tú tienes masculina así como tienes femenina. 100%. Y estás súper bien. 100%. Este es el gol. Estoy trabajando en eso. Yo tengo que llegar al gol porque yo, ¿verdad? Yo lo suelto. Yo no puedo abrir una... Toma, cógela que no quiero. Ay, amor. No, no, no. Es que me estresa. Quisiese. Me estresa mucho. Y además no tienes que tirarse la cosa de ellos. También para yo tirarme la mía, la mía, ¿verdad? Y también tengo que tirármela de ellos al mismo tiempo, ¿no? Huele a dolor ahí. Solo Dios la juzga. No, pero no tiene que ver con eso. Siento dolor en tus palabras. Carla, tú dijiste que tú no tienes amigos varones. ¿Tienes muchas amigas hembras? Ay, tampoco. Mejor. Ay, pero yo quedé mala. Ay, pues estoy sola. Mejor todavía. No, tampoco. Bueno, tengo a mi mejor amigo de gay. Amigas. Pero no, es que yo no soy de muchos amigos. Yo he aprendido a no ser de muchos amigos. Ah, ¿hace cuánto? Hace como dos días. Ay, me encanta. Me encanta como las mejores amigas se tiran. Hace como dos días aprendí. Ay, qué lindo. Y me di un sermón también aquí. Que la gente que no te suma, obviamente te resta. Y que uno no puede estar bregando con tanta gente. ¿Cuántos que ustedes tienen de mejores amigas? Dos, tres años, cuatro. Ah, pues yo tengo fe. Después de encontrar una amiga. Claro. Claro que sí. Sí, por cierto. Tú no tienes que tener una amiga de toda la vida del colegio. Ah, yo pensaba que eran de toda la vida ustedes. No. Para nada. ¿Y dónde se conocieron? Nos conocimos en un bote, en un yate. Qué lindo. Sí, esa fue la primera vez. ¿Tú no te acuerdas? Ah, sí, pero que ahí no hablamos. O sea, eso fue una conocida, literalmente. Exacto. Pero después fue un fin de semana que compartimos. ¿Y por qué se hicieron amigas? Porque somos totalmente diferentes. Exacto. Pues como ella dijo. ¿En qué aspectos son diferentes? Total, en todo. En la forma de actuar. Si ella es una cosa, yo la haría de otra forma. Sí. En la forma de pensar. Pensar, decir, actuar. Le gusta un diferente tipo de hombre, supongo. Ah, sí, totalmente. Gracias a Dios. Eso no es un problema. Nunca vamos a tener problemas. Nunca. Porque yo con eso ahí no funciona. ¿Tú sabes que yo me pregunto de qué cosas uno evalúa para tener una amistad? O sea, cuando uno, no sé. Como cuando tú dices como que, ah, mía, es la amiga. Buena pregunta. Yo creo que el respeto, más que todo. Y que el respeto. Y la lealtad. Para ti. ¿Tú sabes qué es lo que yo más evalúo? Que no nos tengamos envidia. Eso es lo más importante. ¿Y cómo tú sabes cuando alguien no te tiene envidia? Porque, o sea, por ejemplo, yo tenía una amiga que para mí era mi hermana en ese momento. Y ella me decía que me pongas ropa que me quedaba fea. Oye. Ay, píjate loco. Me ha pasado eso también. Y yo brillaba como sea, pero. ¡Qué humilde! Pero como que tú te das cuenta cuando esa persona te dice de que póntelo. O sea, tú te ves hermosa y tú sabes que la otra, qué sé yo, en ese momento. Se siente una vaina. Exacto. Y ahí es que yo me doy cuenta. Ya. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y sí. Y a veces hay actitudes, te digo porque me pasó, que una persona se comporta contigo como con pique, ¿entiendes? Entonces, cuando una persona se comporta contigo como que todo lo que tú vas a hacer le molesta. Es porque hay algo. Con ustedes no se ha dado eso, entonces. No. Ya sabía que no. Y te puedo decir que no hemos peleado casi nunca. He intentado pelear porque yo soy como que la madre. Ah, sí. Pero ella no me deja. Ella me cierra el teléfono. Y después me escribe como que nada pasó. Ella me escribe como que no es con ella. Eso es como, yo digo como que en mi mente, Paola, tiene un momento ahora mismo. Déjame yo ser reales porque yo no tengo eso. Pero déjame decirte que cuando tú te cuadras, yo me bajo un 16. Sí. Yo me bajo. Yo digo. Cuando ella se pone modo pelea. Cuando ella se pone modo pelea. Yo me pongo, mira, finita. Ay, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tú quieres? Pero, espérate. ¿Por qué cosa ella te puede pelear? No peleamos. Ahora, con este nuevo proyecto, hemos tenido como diferentes opiniones. Su actitud es mucho más pesada que la mía. Más fuerte, ma. Exacto, más fuerte. Y en un momento como que yo dije, conchole, pero yo dije, como que sobe, tú estás siendo muy pesada conmigo. Y ahí fue por eso la primera vez. Dije, tú estás muy pesada conmigo. Ella lo está cogiendo muy a pecho, muy serio, muy tope. No, porque ella es más organizada que yo. Ahí que viene el tema. Entonces, yo me adelanto a las cosas y como que, hay que hacer esto. Yo lo hago ya, dije, el segundo. Entonces, se ve como que yo hago más. Y ella cree que yo le estoy diciendo a ella que yo hago más, pero no es así. No, Carla, porque ella viene, ¿verdad? Ella es muy chula, ahí viene, dije, porque tú necesitas fortalecer en esto. Ay, yo quedé loca. Ok. Y tú sabes que te tienes que poner en esto, porque si te pones en esto, pero si tú tienes que poner y si te pones, porque tú no te apuesta, ¿entiendes? Entonces, ahí yo vengo, ¿cómo que yo no te apuesta? Y me armo. Y ya tú sabes, me subo. Y yo le cerré porque estaba haciendo... Es que ella tiene una boquita chula. Pero vamos a hablar de Carla, que ya la gente no quiere saber de nosotras. La gente me encanta. A quién sabe de Carla, eh. Ok. Pero tú la buscaste, tú quieres buscar como... Sí, porque yo también quiero preguntarles a ustedes, porque uno ve cosas. Carla, yo sé que a ti no te han pegado cuernos. Ay, yo quedé loca. Claro que sí. Espérate. Claro que sí. ¿Cómo sabe? Espérate. Yo sí sé que sí. ¿Quién me pegó cuernos? Usted tenía una relación y usted la dejó porque le pegaron su cuerno. Porque algo pasó, yo no sé si fue cuernos. ¿Desde cuándo tú me sigues, mi pedo? No, vamos a hablar. Desde el 2010. No sé, hace poco. ¿A dónde tú viste eso? ¿A dónde tú escuchaste eso? Un video tuyo. Tú hablando. Es mala. Bueno, les voy a decir la verdad. Voy a hacer las declaraciones. Pero no pongan esto en un corte. Puedes ponerlo. No quiero hablar de gente. No, no, no. No vamos por eso. Eso no lo vamos a dar promoción. Carla, cuidado, tú estás dañado. No, lo que pasa es que yo tenía una relación súper larga. Digo yo, súper larga, tres años. Eso es muy larga. Eso es muy larga. Eso es bastante. Y no tanto lo larga. Es que yo me mudé con él. Exacto. Tú sabes, entonces, era una relación seria. Joven. Yo vi que fue joven. Una bicha. ¿Cuántos años tú tienes? 25. ¿No aporta joven? Sí. Entonces imagínate más joven. Yo pensaba que tú tenías como 30, 31. Ah, pero yo qué. No, pero Paola. Es relajante. Usted es más joven que yo. Ya se va ahí, Paola. Ya se va ahí, Paola. Ay, Dios mío, yo quedé mala. Yo tengo 23. Entonces, honestamente, yo estaba analizando en estos días. Yo pensaba que él no me había pegado cuernos, pero en pandemia, él estaba chateando. Espérate, déjame notar. ¿Yo te voy analizando esto ahora? Ah, bueno. ¿Vas a analizarlo ahora todo? En pandemia, él está chateando, qué sé yo cuánto. Y se está riendo con algo. Y yo, ay, qué viste. No, fulano que me dijo esto. Yo dejaba. Oye, me dijo que no. Cuando él siempre me pasa el teléfono. Y yo dije, ah, pues somos locos. Espérate. Está raro eso. Tú supiste, hice mi show. Claro. Y después de ahí nos dejamos. ¿Por eso? Sí. Ah, no, pues tú eres fuerte. No, pero en verdad, al final resultó que sí que estaba con alguien. Ah, bueno. Sí. Ok. Pero esa no fue la única razón. Pero no, en verdad no fue por eso que nos dejamos. Ah, ok. No. Porque hubo, hubo alguito después. Un encontronazo. Sí, hubo un problemita. Y en verdad su actitud me dejó ver que no, que no me estaba respetando, tú sabes. Ahora, pero quiero hacerte una pregunta. Ya que, o sea, tú eres fuerte. Tú eres muy fuerte. Por lo que veo tú, vi en un video que tú dices tú, suelte y se quitate. Eso, eso es yo hablando, obviamente, lo que te duele, te duele, tú sabes. No, ya que te duele otra cosa ahora, de tú quitarte. Yo lo que no me hago la víctima. Aceptar. O hasta ahora no me he hecho nunca, tú sabes, porque ahorita me hago yo la víctima en los siguientes años. Uno tiene etapas. El hombre que no te hace feliz. El hombre que no te da nada. El hombre que, o sea, que no te aporta. Y tú te enamoras, ¿qué tú haces? Nunca me he enamorado así, ¿no? ¿Cómo que tú nunca te enamoras? Porque tú tuviste tres años. Pero no con alguien que no me aporte o que no me haga feliz o que no, tú sabes. Por eso, en pandemia, cuando yo no estaba siendo feliz, me dejé. O sea, yo estaba empezando pandemia y yo decidí dejarme. Ahí te acuerdas, porque no se trancó. A mí me pasó lo mismo. Claro. No se trancó. Uno ni sabía dónde estaba parado. Con ese mal de amores, con ese mal de amores. Claro. Tú tranqué en tu casa. No, y que una mujer como con dos, tal vez con un chismado de madurez, dice, no, déjame estarme tranquila aquí. O sea, tú dices que tú te das cuenta de una vez de la cosa mala de la pareja. Sí, que yo lo veo y me hago caso. Tú dices tu instinto, tú te llevas tu instinto. Exacto, sí. Que yo lucho mucho con eso. Aunque uno no lo cree en el momento, o sea, no estoy hablando sobre mí, pero aunque uno no lo cree en el momento, hay más personas en la vida, señores, que te van a tratar muchísimo mejor. Sí, y te estoy hablando. No se bloquean. Tú crees que el mundo se te va a acabar, que tú no encontras más a nadie. Y de repente llegó alguien, y llega una gente, y te cambia, y te mueve, y te es un zócató. Lo que pasa es que tú dices como que, wow, yo conozco a esta persona, ya yo conozco a su familia, ya él me conoce a mí, él conoce a la mía. Como que como, por una cosita que él me haga, yo voy a dejar esto. Pero ya yo tenía, si teníamos tres años, yo tenía un año y medio en eso. Como que, lo dejo o no lo dejo, como que, wow, estoy alta. ¿Será yo que estoy exagerando o no estoy exagerando? Entonces, ya si Dios te está poniendo cosas que tú estás viendo que es tan rara. Es que de una vez, de una vez, el bombillito se te prende y tú dices, vamos a darle un chance, pero lo tengo pendiente. Sí, y yo te voy a decir algo, en las fotos, yo me veo en las fotos de ese tiempo, y yo digo, mira, la infelicidad se me ve en la cara. 100%. ¿Y tú lo ignoras? Tú sabes que yo me miraba en el espejo, ya estoy yendo muy profundo, yo tenía una pareja que no funcionó, yo me miraba en el espejo, yo veía como, como lágrimas en mi cara, y yo decía, coño, porque tú estás muy fuerte, tú tienes que dejar esta baña. Sí, eso se refleja, y uno como que lo ignora, como que, ay, eso soy yo exagerando, o, ay, no, eso tengo que ser yo que lo estoy viendo. Pero no, hay que llevarse de eso. ¿Y tú sabes, Carla, que, me imagino, hay que aceptarlo? Carla es una mami chula. ¿Y por qué hay que aceptarlo? No, porque hay mujeres que son como media, tú sabes, que no la tienen que aceptarlo. Claro, tiene que ser más alta, Carla, Carla manifiesta. Carla es una mami chula. Gracias. Lo acepto y lo digo. Tienes una actitud un poquito fuerte. Fuerte. ¿Sí? Tienes una actitud fuerte, y la gente puede pensar que por tu forma de ser en redes sociales, y lo voy a decir muy honesto, Carla, pues sí, pero tú no es rapidita, ¿entiendes? ¿Qué es eso, rapidita? Espérate, la gente puede decir en el momento, ya se ve como que media rápida, pero su personalidad, yo no me meto con un hombre que tuvo con una amiga mía, yo no jodo con hombre, con el mejor amigo que lo vi, con el mejor amigo de mi exnovia. O sea, ella es como muy, muy por la linita, y cualquiera puede decir, pero esta tipa está buenísima, esta tipa sabrá Dios lo que hace en la calle. Oh, pero tú lo dices, el que me vea en redes sociales, y vea, por ejemplo, el contenido que yo hago, que me hago fotos, sexy. Como tú eres tan sensual, y tal cosa, la gente puede decir, no, pero esta tipa, esta tipa una es rapidita, pero cuando tú la conoces, o sea, y cuando tú entiendes cómo es ella en realidad, tú dices, pero esta tipa es más seria que cualquiera. Sí. Bueno, me han dicho muchos comentarios, de que puedo parecer otra cosa, y cuando no me conocen soy otra. Que es lo que te estoy diciendo ahora mismo. Claro, pero realmente yo tuve que llegar a un punto en mi vida, en el que yo tuve que entender, de que yo no puedo controlar lo que el otro quiera pensar de mí, y por ejemplo, hay gente que me ha dicho perspectivas de cosas, de por ejemplo, de ponerte un vestido corto, un ejemplo estúpido, de que hay hombres que entienden que las mujeres se ponen los vestidos cortos para provocar. Exactamente. Mi amor, ¿cómo para provocar? Porque me siento que estoy buena. Pero eso para mí, mi mente no existe, entonces algo que no existe en mi mente, no puede estar en mi realidad. Ahora, si tu realidad es esa, bueno, pues allá tú, pero yo no. No puedo controlar esa vaina. Tú sabes, yo me desgastaba antes, como que, ay, ¿qué te va a pensar esto de mí? Y por eso yo salía a los lugares y ni hablaba, y estaba como que así tensa, y no disfrutaba, porque el otro podía pensar que si yo cuando, no, no puedo, me drena. Por eso me molesta la pregunta de, ¿tuviste para los hombres o para las mujeres? Para ninguno, para mí. Las mujeres son gente arcaica. La gente de Moderna no piensa así, ya, porque ya todo el mundo mira. Pero tú sabes que alguien en estos días me dio un punto de vista, y en verdad, hay mujeres que se visten para provocar a los hombres. Sí, porque tienen bajo tu estima. Lo que pasa, depende de tu etapa de tu vida. No, y lo que, depende de su entorno. También. Depende de su entorno. Lo que pasa es que nosotras no estamos en ese entorno, y por eso no entendemos ese punto. De verdad. Pero bueno, seguimos. Hablemos de tu vida amorosa ahora mismo. ¿Qué quieren saber? Saca la pregunta, saca la carta. ¿Hace cuánto, tú conociste a esa persona? Bueno, hace pocos meses, como uno o dos meses, no me acuerdo. ¿Uno o dos meses? ¿Y ya es tu pareja formal? Lo que pasa es, lo voy a decir en público. De nada. Que a mí no me gustan, lo relajo. Ok. O sea, a mí no me gusta ni lo estamos aquí, o lo veremos, o lo que sí, yo qué. No. A mí me gustan las parejas formales. Pero también una cosa estamos aquí, una cosa estoy conociendo. ¿Tú lo conocías anteriormente a tu...? No. Pero, no le veo la diferencia. A yo decir, ah, él es mi novio. A decir, lo estoy conociendo. Porque lo mismo, se está aflojando algo, ¿eh? No digas sí, no digas sí. El tiempo que tú estás dedicando. No digas sí. ¿Por qué? Dime que tú sabes de ella, dime. ¿Cómo sí? ¿Qué yo sé de ella? Ella con su nueva relación. No me pongas de ejemplo. No, pero todo, pero no de ejemplo. Pues ella dice, sí, como que ya está totalmente de acuerdo contigo. Primero se estaban conociendo. Después eran coros. Después estaban fluyendo. Después estaban saliendo. Y después de que estaban saliendo, me llaman y te dije, te tengo que decir algo. Somos novio. Dije, no, pero hace rato... Ay, pobre, por favor. O sea, mi H, en verdad. Es que a mí me gusta como ponerle un nombre a lo que te ha pasado. Sí. Y no, yo te voy a decir la verdad. Tú tienes 21 años. Sí. Está bien. ¿Y tú vives en casa de tu papá? Sí. Ok. Eso es diferente. Pero yo, como que vivo sola, como que sé si yo cuánto. Al final, que tú digas que es novio o no es novio. Me podemos gustar un poquito más, papá. A ver si tú me das esa personalidad. Sí. Porque tienes que ayudar un poco. Ya, ya no me escucha a mí. Ay, Dios. Tienes que ayudarme. Tienes que ayudarme. Yo también vivo sola y todavía estoy mamoneando. Como que estoy en casa de mi. ¿Por qué uno tiene que vivir solo? ¿Por qué uno no pudo ser? Pero eso es chulísimo. ¿Sabes que a mí me encanta? Eso no es chulo, baby. A mí me encanta. Baby, a mí me encanta. Pero el problema es que te da demasiada, te da demasiada libertad, demasiada potestad de ti misma. Sí, porque tú sabes que el hombre cuando tú vives con tus papás coge más presión. Es verdad. El hombre tiene un respeto cuando tú vives con tus papás y tus papás te dan todo. Depende del hombre también. Depende del hombre, hombre, que no le dan mentir a nada, tú ves. Sí, sí, es verdad. Pero estoy hablando de un hombre serio, un hombre de familia que sabe lo que son los valores. Tiene límites cuando tú vives con tu familia. Sí, la ve a ella y dice, mierda, esta tipa vive con sus papás, yo no voy a poner un huevo. He tenido suerte con eso, gracias a Dios. Yo no me puedo quejar tampoco porque yo pongo mis límites y ok. Pero la verdad, la verdad. Es verdad, sí, claro. La realidad, la realidad. Lo que hay. Sí, pero en general viví sola para mí. Y, o sea, obviamente, muchas veces necesito mi gente, necesito mi familia, pero yo necesitaba vivir sola, o sea. Lo que pasa es que a la hora de tú, de que casarte, por ejemplo, tú estás conociendo a alguien y tú tienes un par de meses de amores y tú va y te queda en su casa y él va y se queda en la tuya o lo que sea. Es como que más difícil tú marcar ese antes y ese después. Siento yo, no sé si estoy hablando muy bien por el vino. Tiene sentido. A mí me encanta ella, pero es que a mí me encanta Zoe, señores. Ella es la pro de... Deja Zoe ser. No, 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 no. Ella me encanta, te digo por ti. Me estoy identificando con ella. Te digo por qué ella me encanta, porque ella a ti te dice sí, sí, sí. Pero Zoe es pro vivir juntos antes de casarse. Sí. Pero está bien vivir juntos. Claro que está bien. Pero él va a tomar esa responsabilidad, mami. Te llevo. Ahora tú viviendo sola, ma. Y ahora... Él te va a decir, no, ven por acá, Sam, tú durmiendo todos los días. Una pregunta, ¿tú duermes con tu novio todos los días? No. Ah, sí. Entonces tú durmiendo... Sí, manita. Ay, espérate. Sí, porque yo me enteré, porque pusieron un huevo. Dime la verdad, ¿por qué pusieron un huevo? ¿Por qué pusieron un huevo? Es que no. Yo no cuento con eso. Es que te digo lo que voy a preguntar. Pero el tuyo... Él te dice, sí, sí, sí. No, porque mira, yo veo una diferencia en que... Yo entendí lo que tú dijiste, claro. En que durm... En que no vivamos... Nos vamos a vivir juntos. Ya es... Ahí está la responsabilidad de que tú estás haciendo. Pero ya él te llevó para su casa, ¿tú entiendes? No hay que casarse necesariamente. Pero cuando tú vives sola, él te dice, ma. Voy para tocar. Deja esa ropa ahí. Ven para mi casa. Una ratrería. Y te va dejando ese pillo de dientes. Está ese relajo, loca. No, dejando traje de baño. Tú tienes que levantarte con las mismas ropas de la noche anterior. Ah, sí. Está difícil. O sea, con eso sí. Lo que eso drena, eso drena pila. Ok. Carla, ¿tú no tienes ayuda en tu casa? No. Yo tengo una señora... Carla, su apega, Carla, limpia. No, yo tengo una señora que va. Tres veces a la semana. ¿Usted tiene su ayuda? Claro que sí. Pero es ahora. Yo antes limpiaba yo. Es verdad, porque tú en tu video te pones a limpiar. Sí. Pero yo, en verdad, en Santiago, yo exageraba un poco porque yo tenía una señora que iba. Pero una vez a la semana. Ay, la descubrimos. Como te dicen a ti, la descubrimos. Sí, la descubrimos. La descubrimos. Sí. No puedo ser fingidora tampoco. Tú sabes que para mí, aunque se escuche mal y a la gente me critica, para mí imprimir un suape, Dios mío, lo peor que hay en el mundo mundial. Mira, yo nunca he hecho eso. Bueno, yo no lo exprimo. ¿Tú nunca lo has hecho? O sea, sí, pero como que... Tú nunca limpiaba en sí. No sé limpiaba. Ah, bueno, obviamente yo se limpiaba. Pero yo me volví un ocho el otro día. Oye, yo diciéndole a ella cómo se hace y yo nunca lo he hecho. Ella no, ella dándome orden. Yo vete al piso, yo no me la vas. Ella dice, ya, mi hija está listo. Y yo, ¿cómo puedo? Bueno, yo tengo mi cubo. Que tú sabes, tú le das. Eso es lo que yo necesito. A mí no me gusta. Hay uno que tú... Con el que vas a una palanca. ¿Cuántas veces yo no lo dije? En ese momento, necesito un suape. En Amazon, baby. En Amazon, que no puedo. O sea, eso no es de Dios. Eso Dios no lo inventó. Eso lo inventó otra gente. Pero eso Dios no lo inventó. Imprimir un suape. Porque lo que te digo, un ejemplo, Tini. Que tiene un perrito. No, y en ese caso, tu perra se fue un día. Ah, porque tiene tu edad re. Se dice, ahí erradica el problema. Entonces, ella parece que me senté en un mueble. Y se atropeaba. Y ya tú sabes, la casa entera tenía un ocho. Arrotrándose. Ay, su. Y yo llegué un día muy mal. Y yo dije, ¿qué hago ahora? A limpiar. A suapiar. Una tipa que no sabe ni limpiar una meseta. Entonces, una pregunta. Cuando ustedes se casen, hay que ponerle servicio, ¿verdad? Claro. Ok. Hay que ponerme servicio, pero si tengo que sacar de abajo, lo saco. También. Ok. Si tengo que sacar de abajo, lo saco de abajo. O sea, que ustedes no están en relaciones 50-50. Sí, mi amor. ¿En qué sentido? Sí, yo sí. Claro, tú tienes que suapear como yo suapeo. No, no, no. Yo sí. ¿En qué sentido? Y si yo me hago las uñas y después tienes que... No, no, no. Es que tú dices. Relaciones 50-50 es que él te diga, yo voy a pagar el 50 de la casa y tú el 50 tú. Ah, sí, claro. No, yo no. Ok. No. Pero no... Si puedo, yo lo hago. Si yo no puedo, yo digo, mira, mi amor, yo puedo pagar el 20. No, yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que si tú ganas más que yo, tú puedes pagar la casa, yo puedo pagar la luz. Ok. Tú puedes pagar la casa, yo puedo pagar el cable. Los gastos se dividen. Pero yo no voy a tirar 50-50 contigo cuando tú ganas un millón y yo gano 200 mil pesos, ¿entiendes? Vamos a tirar 50, porque hasta los cálculos lo dicen, yo lo he visto en internet. ¿Y tú qué opinas? Yo pienso lo mismo que ustedes. Ahora, va a llegar borracha tú. Ay, no, mi amor. No, yo estoy borracha ya. Sí. Todos estamos bebiendo. ¿Qué? Sí. Tú tienes rato bebiendo. Claro, porque tú... Lo que pasa es que yo viví rápido. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Que tú hablas mucho y me decías que tú llegaste tarde. No. Yo siempre llego tarde. Ven y salgo dispuesta. Yo le he dicho a Zoe que ya no me... Que... Amiga, si usted me invita a un sitio que a las 8, dime que a las 7 para yo llegar a las 8. No, amor, ¿eh? Usted que tiene que ajustar sus horarios. No. Ella aprende con el tiempo. Si tú sabes que yo llego tarde. Llego tarde a todo. Mira, eso me pone... Yo creo que yo tengo un trauma, algo, con la gente que llega tarde. Porque cuando alguien no me responde o llega tarde, yo me pongo así, pero mal, pero muy impuntual. Yo soy muy impuntual. Yo no podemos ser mi amiga. Sí, repondo y llego tarde. Exacto. Porque por ahí ya me está diciendo que ella llega tarde. O sea, tú llegas más... No, es que yo... Yo llego temprano. Pero ella es otro nivel. No, ella... Yo tengo que ir a su casa, tocarle el timbre, levantarla, Carla. Oye, que pique. Y esperar así que se bañen, que se maquillen. ¿Cómo va a poner? ¿Por qué es que siempre terminamos hablando de mí? Es para Carla, la pregunta. Ah, ok. Pero ella fue la que preguntó. No, yo llego tarde, pero tarde más o menos puntual. Ok, ok. Así como rayándose. No, ella se duerme, pones la lunita y hay que ir a su casa a buscarla. Pero si a ti te dicen, es a las 7, ¿a qué hora tú te empiezas a cambiar? A las 7. No, mam. No. Porque tú tienes que verlo primero. ¿A qué tiempo está donde yo voy? Exacto. ¿Está media hora? Ok, me toma una hora cambiarme. ¿Tengo que empezar a las 5 y media? Yo sé cuánto yo duro en maquillarme, en cambiarme y en bañarme. Claro, claro, amor. Eso es desagradable, de verdad te lo digo a una gente que llega tarde. Tú eras maquilladora o maquillista. No, ninguna de las dos. Tú te maquillabas tú. No, yo soy maquilladora. Ella era maquillista. Tú maquillabas gente. Pero tú maquillabas personas. Yo sé que estaba en, ¿cómo que se llama? La que tú cogiste un curso. En Demaciel. Exacto. Ella maquillaba, ella era maquillista. Pero ya yo maquillaba. Ok. Incluso después de coger Demaciel yo ni maquillaba a nadie. Yo pensaba que tú fuiste a aprender. No, yo maquillaba antes. Yo pensé que me iba a dedicar de nuevo al maquillaje. Ah, eso es muy importante. Sí. O sea, que tú pensabas que tú ibas a maquillar gente. Yo pensé que yo iba a poner un estudio de maquillaje, honestamente. Ok, ok. Pero Jessica me llamó. Eso está chulo, eso no está mal. Sí, lo que pasa es que a mí me gusta el dinero. Pero tú lo puedes hacer. Ah, exacto. O sea, a mí me gustan los cuartos. Exacto. Entonces yo pienso, ¿en qué me voy a dejar más dinero? Exactamente. No puedo estar haciendo videos solamente. Exacto. Déjame ver qué hago. Exacto. Pero tú lo puedes hacer en un proyecto futuro. Yo puedo. No, manita, que no maquilla a nadie, que se maquille a ella. Eso es. Claro. Eso es una profesión. Mira, a mí me gusta maquillar. O sea, yo te veo la cara ahora y yo digo, diache, me gustaría corregirle las ojeras, hacerle las sed. Un poquitín. No, no, aquí no hay maquillaje. Oye, a mí me gusta. Bueno, te digo que tú que trabajabas en ese tema, tú nos ves a nosotras dos maquillándonos y tú te mueres y tú agarras una pitola y te pregunto. No, baby, que ustedes son. No, te lo digo. ¿Cuánto tiempo tú crees que me voy a maquillar? No, ella es peor que yo, porque yo por lo menos tengo base. Se te ve. Sí. Porque tú no te tienes mucho que hacer. O sea, tú eres muy sencilla. Yo quisiera maquillarme así, de verdad. Pero yo me disfruto el res. Exacto, exacto. Yo me lo disfruto de mostrarte. Pero tú te maquillas como yo, que es súper simple, tú quedas bien también. Sí. No. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Baby, yo no tengo esa nariz tuya. Pero mi nariz, ni esos ojos tuyos. No, por eso te crees. Es verdad, es verdad. Baby, tienes un rostro, está bien. Tienes tu cara, pero tienes tu cara que no tienes que hacerte mucho. Tú con un concealer la vas a hacer. Tú también es ridícula, cállate. No, mi amor. No te soporto. Y tú también, las tres ya. Ay, whatever. Sabes que yo tengo venas en la cara. Yo te la veo. Pero eso no es feo. Pero eso no es feo. Y en las piernas también. Tú eres blanca. Mira, Carla, freca. Yo no tengo nada. Mi amor, eso es venas, eso no es varice. Eso es varice. Mira, ahí. Eso no es varice, Carla. Embrace your whatever. No, mentira, a mí no me importa. No, pero es que mal está esto. Lo que te digo es que tú no me vas maquillando ni te lo juro que tú te mueres. Yo de verdad. Yo creo que sí. Yo necesito a mi amiga, que es mi amiga toda la vida, para que me maquille. Porque si no, a mí me da un infarto, sí. Ay, Dios mío. Yo me muero. Yo empecé poniéndome el concealer con lo veo. Está bien, ojo, está bien. Yo creo que todo el mundo empieza así. Sí. Yo no empecé así. Y hay gente que se maquilla así. Yo empecé a espinar con mi Beauty Blend. No, yo he aprendido por ti. Sí, por ti yo he aprendido a comprar cosas como deben de ser. Zoe no tiene una base en su casa. Yo no tenía base, yo no usaba base. Ya. Y en verdad, cuando la compré me dio la fiebre, pero me ha nunca la usado. Pero te queda, mira, un día se maquilla con base. No, mira, yo lo noto. Ella tiene la cara, mira, aquí tú le ves. Ella tiene como que todo perfilado, ¿entiendes? Claro. Y ella se pone esa base y esa cara que era limpia. Claro, una Barbie. Limpia, limpia. Carla, más o menos. Tú estás buenísima. Ajá. Tú eres súper linda. Ajá. Tu cabello es hermoso. Ajá. ¿Por qué le tensionas? ¡Ay! Porque me gusta el pelo largo. O sea, no me gusta el pelo a mitad. Pero tu cabello es talar. A mí no me señalan. A mitad. Yo tengo el largo. Yo tengo el largo de ustedes, baby, mira. Este es mi pelo. Yo lo vi. Sí, te hemos visto. A mitad paraona, tenías tu cabello natural. Pero no me da nota. Y no te veía hermosa. O sea, yo me hago una foto y digo. Ahora, tu fotoshoot en la playa con el vestuario que era como casi en cuero. Eso quedó muy bien. Ay, qué lindo. Esclamó el parásito. Y yo vi. Yo vi el proceso y no fue fácil. Sí. No, porque su cabello es bonito, ¿tú entiendes? O sea, su cabello es un cabello manejable, bonito. Claro, no, no. Mi pelo, yo no tengo quejas de mi pelo. Mi pelo yo lo pongo lacio si quiero y lo pongo rizado. Rizado, claro. Yo también. Pero corto o no. Entonces, como yo me hago tantas ondas, me lo tengo que cortar. ¿Cada cuando te lavas la cabeza? Que a mí me tiraron mucho. Dos veces a la semana. ¿Te la has lavado una vez a la semana? Claro, sí. Gracias. ¿Tú te la lavas una vez a la semana? Yo me la he lavado, me la puedo lavar dos como me la puedo lavar una. El que entienda que lavársela una vez, ¿tú lo entiendes eso? No, mi amor. Yo me la hago casi diario. Ok, está bien, tú eres la Asia. Pero la gente cree como que su verdad es la verdad. Gracias. Suéltame en banda con eso, mi hermano. Como si yo tengo pelos rizados. Me quiero aflojar un poco porque me han tirado duro esta vez. Pero dame el favor, more. No, o sea, dime. Hasta una vez al medio y yo me la quiero lavar. ¿Tú eres loco? No, no, no. No, pero si yo quiero. No, no, no. No, no, no. Por si acá. O sea, si no huele mal, te lo dejo pasar. Ajá. Pero mi hermana. Lo que pasa es que tú no tienes necesidad. Mira, yo tengo que ir al salón a que me hagan rolo, a que me laven, a que me unten el que se yo qué, a que me lo soben y me lo, me lo trujen. Ay, no, no, no. Ah, porque si yo veo un salón que yo nunca he ido, no me baja bien el tronco y me queda feo. Eso es. Su pelo es lacio y yo entiendo. Yo llego y digo, su pelo es muerto, entiendes, su pelo es muerto, muerto. Mi mamá tiene el pelo así como tú, pero yo lo saqué como un chingo a mi papá, mi papá lo tiene más rizado, mi pelo es así, rizado, literal. Y la gente cuando me ve cree que mi pelo es lacio, no, mire, a mí me queda meduro. Entonces, dime. Gracias. Carla, ¿qué tú piensas cuando tú te sos 45 minutos en ese secador? ¿A qué tú le das media? No, yo duro media. Yo duro media. Está bien, media hora. Son media horas cogiendo calor ahí adentro. Es que tú tienes, tú tienes, yo no tengo ni que tanto cabello. Ni poco ni mucho. Ajá. Y tienes cabello lindo, mi hermano. Con las extensiones se me han salido mucho cabello, pero yo regularmente, sí, como tres de azúcar. Pero yo regularmente tengo más cabello, lo que pasa es que las extensiones te quitan mucho cabello. Yo no sabía. Ah, mi amor, todos los métodos te hacen que se te cae el cabello, todos. Ve acá, y a tu novio no le importa que tú tengas extensiones. No, amor. Cuando te agarras por ahí, te haces. No, no te agarras. Porque hay muchos hombres, muchos hombres que eso es imposible. Hay muchos hombres, no, dilo bien. No, por el abón, por el abón. Yo lo entiendo, yo lo entiendo, porque me da cositas. Que se asuda, que mete esa mano ahí y tira para atrás. Honestamente, a mí, a mí, a mí, a mí me da cositas cuando me están besando y ya se indica así. Porque es como que, ay, qué incómodo. Pero. No me toques. No me toques, por favor. No, es como que. Pero al mismo tiempo. Se encontró con eso. Como que, ay, qué raro. Pero él sabe que está ahí, porque obviamente es mi pareja. Claro. Pero como que al final, digo, a él le gusta como yo me veo y le gusta que yo sea perro. Así que. Se enamora de ti como tú. Ahora, ¿qué tú tienes que decir a las mujeres que se ponen gente de cine mal puesta? Que se le ve, que desde que tienen esos cabellitos ahí, tienen un clic. Si se van a poner extensiones, póngasela bien. Si no, no se la pongan. Lo que pasa es que hay gente que no tiene la posibilidad. Todo el mundo tiene que forzar. Todo el mundo tiene que forzar, todo el mundo tiene la forma. Carla, no vengas a ser muy humilde que todo el mundo. Tú sabes que se ve horrible. No, baby, escucha, hay gente que quiere forzar y hay gente que sin poder se pone en las cosas. Si tú no tienes para invertir en unas buenas extensiones, lamentablemente, si tu textura no va con la textura de las extensiones, se te va a ver. ¿O no te votan en unas extensiones buenas? Yo gasto como 50 mil pesos en unas extensiones, normal. ¿Cómo fue? Claro, porque cada paquete son como 8 mil o 9 mil pesos. Y yo uso 3 y 2 paquetes. Y a veces 4, si me da la gana. Entonces, hay un dinero invertido, tú sabes. Mano, está caliente ese café. Está caliente. Sí, casi me quedo. Es lo que gusta. Y el café no se bebe frío. Bueno, hay gente que se lo bebe frío. Está bueno. Huele bien. Ve acá, ¿te gustó el vino? Está como dulzón. Sabe bien, muy rico. ¿Me sabe como a guayaba? ¿Por qué? Es verdad. ¿O soy yo? Es porque está dulzón. Como frutica. Sí, 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 es verdad. Está bueno. Qué rico, amor. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Ok. Dice que es Demisec Merlot, Valle Central. Valle Central. Ay, ya. No puedo beber más vino. Ay, señor. Carla. ¿Tenías las cosas? Ay, qué rico. No, con papá arriba. ¿Cuál te pregunta? A veces digo que no, a veces digo que sí. Me da miedo porque los senos son mi motor central. ¿Sí? No, pero fuera de relajo. Me da miedo tener un plástico ahí adentro. No sé. Pero hay veces. Yo soy como tú. No tenemos. No, no, no. No tengo. Pero tú tienes demasiada también. Eres una p***. ¿Por qué razón? ¿Pero qué culpa tengo yo? Porque yo llevo en todo. Yo digo, mira, yo digo que yo estoy bien. Pero cuando me pongo un vestido que tiene un escote, me siento. Pero mira. No te lo ponga. Yo no me lo pongo. Pero hay vestidos que las tiendas me mandan por ahí. Por ejemplo, que yo digo, diacho, me gustaría ponérmelo. O hay modas. No, pero yo siento que no se ve sexy. Es lo que te digo. Ella, a veces, yo la relajo mucho. Tú tienes dos limoncillos. Pero dos limoncillos con un vestidito que te llega aquí. Exacto. Con un escote aquí. Y tú tienes una espalda y tienes tu cosita aquí atrás. Eso se ve muy bonito. ¿Entiendes? Se ve hermoso. Vamos a una promesa. Yo no me puedo poner nada con escote. ¿Entiendes? O sea, escote y yo. Está bien. No, escote y yo no van de la mano. ¿Por qué? Porque me hace sentir incómoda. Me hace sentir. Entonces tengo que ponerme un tape hasta aquí arriba. Exacto. Si, baby, pero puedes hacer... Ay, diablo. Le voy a decir algo. No, no me digas apoderada. Jessica, me tienes dañada. Dilo, dilo, dilo. No me digas apoderada. Es que tú sabes que... No me digas apoderada. Otra pregunta incómoda. Claro, amor. Ay, sí. Ay. Tú la tienes guardada ahí. Ya la pensó. Ya la pensó. Por eso fue que tiró esto. ¿Estás chocando? No. Ay, Dios mío. Nunca. Dice la Japort. No me gusta. Que hacer un tío es entrar al demonio en tu casa. Dice ella. ¿A tú se dice ella? Dice la Japort. Es verdad. Y lo comparto. Es que la Japort... Es dejar entrar el demonio en tu casa. El demonio en tu casa. Porque eso es, mi amor. Así que ya hable. Eso es imposible. Eso es entonces una persona extraña a tu casa. Extraña a tu casa. Y que conozca tu seguridad. Exacto. Ay, es fuerte. Ay, no. Ahora voy a hablar con Carla. No, pero yo no apoyo eso. Mi amor. A fuerte imita. Ay, yo quedé loca. ¿Tú sabes que ella es actriz? ¿Ella? Sí. Ella de la nada puede empezar a llorar. Ah. De la nada puede imitar a cualquier persona. ¿Yo? Es una mala. ¿Y yo soy actriz? Tú puedes actuar. Mira cómo está llorando casi. Viste. No. No. No, lo que pasa es que yo tengo diferentes personalidades, pero no es que soy actriz. Ah, yo también, mano. Está bien. Es que hay un día, mira, que yo estoy, que voy a dar gritos y no me importa. Hay un día que estoy, que estoy empoderada, que no quiero saber de nadie. Ok, ok. Pero es así. ¿Te caen bien las mujeres que cuando beben se ponen a pelear? ¿En qué sentido? Explícame. Oh, cuando tienen par de trago arriba. Si tú estás hablando de quién más. Pero pelear con quién más. No, de nada. Pelear con quién más. De esa que estoy arriba yo te iba hablando. Sobre cuándo, ok, vamos a contar 10 veces. ¿Cuántas veces yo me he puesto a pelear cuando estoy borracha? Siempre, Paola. Tú siempre. Cada vez que tú te borracha tú te da para pelear. ¿Pero con quién ella pelea? Con todo el mundo. Ah, yo peleo, perdón. Soy de ese lado. Yo no peleo, yo me empodero. Si tú me hablas mal, te respondo mal. Ay, me debo loca. Si tú me hablas bien, te respondo bien. Si tú me dices una cosa que no entendí bien, te digo, ¿cómo fue? ¿Entiendes? Ay, yo quedé mala. ¿Es así? Paola, tú tuviste un lío de cuatro horas. ¿Con quién? Uf, con tu... Como con 10 gente. ¿Y a dónde? En Romana. Ay, ¿y qué ya hizo? Como con 10 gente. Lo que pasa es, y ya que mencionaste el tema, y no quiero irme a lo profundo. Exactamente. Te lo dije ahorita. La gente o te suma o te resta. Entonces te restaba esa persona. Me restaba. Uno, tú eres mi amiga. Si tú tienes algo que decirle a 10 personas de mala forma, mejor dímelo a mí de buena forma. ¿Me entiendes? Por supuesto. En vez de tú decir un comentario de mala forma a 10 personas para brillar, dímelo a mí que soy tu amiga, de buena forma que yo te lo voy a resolver. ¿Un comentario de ti? Sobre mí. Ah, claro. Por supuesto. Dímelo a mí que si te voy a responder, te respondo a ti. Ah, no, more. Si eso es ser problemática, yo soy problemática también. No, no es eso. Es que yo no puedo estar en una situación que tú eres mi amiga, Carla. Hay que vivir en paz. Tú eres mi amiga, ¿verdad? Y lo que pasó en el momento era que ella tenía una opinión en su cerebro, y ella, por decirle opinión de prepotente, no me lo dijo a mí. Ella quiso brillar, la brillaron, dilo claro. Quiso brillar, quiso brillar, y yo me encojones. Carla, si tú tienes que decirme a mí. Te brillaron. Paola, pero tú hiciste esto, y tú hiciste lo otro, y tú tienes que... Yo soy así. Tú tienes que hacer esto. Total. Dímelo a mí, mi hermana. No quiero venir a brillar. Dí que no, porque tú hiciste esto. Pero por atrás. Es que no me gusta. Por atrás no me gusta, entiendes. No, yo tampoco. Usted me dice la vaina en la cara, usted no me la dice. Por atrás no te gusta. Ay, no. A mí tampoco. ¿A ti te gusta por atrás? Sí. Ay, le gusta por atrás. No, Carla. Solo vamos a poner un clip. Ay, no. Es rico. Carla. O sea, si tú fueras lesbiana, ¿con quién tú te meterías? Solo conmigo. Oh, el día 7 gancho. El día 7 gancho. La pregunta, tú la coges la abeja. Bueno, baby, es que con Leo yo no pego. No, vamos a matar como dos pe... Ay, ay, ay. Me cortaron y yo... Tú sabes que tú me gustas, Carla. O sea, me gustas a mí también. Sí, sí, sí. Y tú eres cute, baby. Físicamente, sí, sí, sí. Pero el Leo y yo no podemos... Mi mamá es Leo. I can't. Ah, yo entiendo. Pero ¿por qué te imaginas un Tauro y un Scorpio juntos? Ese es uno de los mejores match. Ese es lo mejor de Vito. Sí. Virgo y Tauro, Cáncer y Tauro y Scorpio y Tauro. Wow. Señores, yo no... Perdón por tocarte, Carla, pero... Yo abajo de mí, lo que tengo es una vaina de vieja, una panty de vieja. Miren, por favor. Mari, yo tengo uno. Wow. Por favor. Pero ella anda así así. Ella vino preparada. Ella vino preparada. Hay que dársela. Tauro. Yo puedo venir sin nada, baby, porque... ¿Cómo es que dices? Diablo, ma. Está linda, ma. No, lo que pasa es que las mujeres sin senos pueden andar así. Y... Yo no tengo nada. En verdad, yo no hubiese usado nada, pero... Como iba hasta aquí, yo sé, tú sabes que se marca, vine para acá, así. ¿Cómo? Sexy. Con algo abajo. Sexy. Eso no es sexy. Sexy. Eso es sexy. Eso es sexy. Ella tiene su payase. Acepta lo que tú tienes. Ay, no, amor. Fue que se fue. No fue a propósito. ¿De dónde es esa pijamita? De Victoria, igual que la de ustedes. La tuya. La de Victoria. Ah, ok. Es de Pandere. DominicanaRD.com Ayer la compré en el aeropuerto, está lo loco. Pero en verdad, yo no tenía pijama para venir para acá. Nada más esta. Porque yo uso pijama muy corta. Yo tampoco tenía pijama. Yo usé esta porque la había comprado hace mil años. Esta ya la compré. Ah, bueno. Yo no me siento culpable. Yo dije, yo soy tan chopa. Yo pensaba que tenía que venir como cargo con plumas. ¿Yo? Sí, sí. Ay, no soy tan fancy, así como tan... Carla, ¿tú tienes la nariz hecha? ¿La nariz? Ella se la quiere hacer. Mi nariz es horrible. ¿Horrible? Claro. Mi nariz es horrible, mi amor. Mi nariz está atorcida. Para el lado, así, mira. Mírame de lado. Mi nariz tiene un hueso raro. Pero la nariz... Sí, por lo tanto. Sí, mi nariz puede ser hecha. Se viene así. No, la maravilla es rubia. No te soporto. La mía es grande. La tuya es grande. No, amor, pero tú... Soy, para tu proporción de que la nariz está perfecta. Claro. O sea, que si yo me la hago, me quedaría feo. Es que tú no tienes que hacértela. Claro, se dañaría. Es que no tienes que hacértela. Tú tienes el tabique tuyo. Es un lapicero. Tú estás... Mira. Ay, no, qué loca. Pero mi nariz es muy ancha abajo. Yo me la haría. De una vez. La mía yo siento que... 9,000 dólares. Tú tenías primero la nariz que la... Es que yo no me voy a hacer... A menos que tenga hijos. Dijo a ti que se va a hacer... La nariz es lo que va a lo siguiente. Si se la hacen, subo ese pedazo. 9,000 dólares. Dije que rompieron la promesa. Ok, Carla. ¿Qué es lo próximo que tú tenías? La nariz. La nariz ella lo acabas de decir. Sí, la nariz. Carla, mira, para mí... Para mí, Paola... Es un placer tenerte aquí. Te lo dije antes de comenzar la grabación. A mí me encanta tu contenido. Me encanta tu personalidad. Y el hecho de que tú estés aquí con nosotras hoy compartiendo. Y que hayas fluido de esa manera. Yo estoy feliz. Pa' mí te va a ser el mejor episodio que hemos tenido. A mí me encantó conocerte. Porque siento como que nos parecen un poco. Sí, ustedes son muy parecidas. Sí. Bueno, gracias por invitarme, chicas. Un placer conocerlas a ustedes. Yo con mi café. Ok. Sí, porque ella va para otro lugar ahora. Pero va a beber tequila, ¿eh? ¿No te crees que ella va a beber café? ¿Por qué vuelvo para acá? Claro que tú vuelves. Claro que tú vuelves. El próximo episodio de Carla. Si dejan mucho like. Me gusta, me gusta. Dejen like. Comenten para que ella vuelva otra vez. Manas, espero verlas en los comentarios diciendo que soy su favorita. Y miren ese video que está ahí que está chulísimo también. Vayan a verlo. O ese que está ahí también. Sí, exacto. De todos los lados. De todos los lados. En la esquina y en la... No, no. Sí, exacto. No.